Hola soy Jav, en este vídeo te voy a proponer una actividad para que hagas tú y que luego la segunda parte del vídeo vamos a solucionar paso a paso explicada con todo lujo de detalles, bien por si te has quedado en algún punto o bien por si no la sabéis hacer y quieres aprender a través de la práctica. El contenido que vamos a tratar con esta actividad es por una parte para crear un cronómetro regresivo, por una parte el set interval o bien el set timeout con sus amiguitos el clear interval y el clear timeout, que si no tienes conocimiento sobre ello puedes esperar a la segunda parte del vídeo o bien puedes verlo por aquí en alguna etiqueta en un vídeo que lo explico con más detenimiento. Pero por otra parte el punto más importante no es ese, sino que es adecuarse un poquito a la lógica de programación. Nosotros como humanos, la mayoría de nosotros, al menos cuando quiere resolver un problema, pues afronta el problema de una manera global y de un pensamiento global que en programación no nos sirve. Cuando en programación queremos resolver algún problema tenemos que partir ese problema en cachitos pequeñitos y ir resolviéndolos uno a uno cada uno de ellos. A veces al crear una pequeña acción surge un problema inicialmente que inicialmente no estaba y lo tenemos que resolver. Pues ese es el objetivo de esta actividad, que vayas partiendo cada una de las acciones en pequeños pasos y los vayas solucionando paso a paso resolviendo aquellos problemas que vayan surgiendo. Vamos a ver la actividad que tienes que realizar. ¡Suscríbete al canal! El primer punto que hay que tener en cuenta es que a la hora de crear el HTML los cuatro números tenemos que evitar que bailen a la derecha o a la izquierda por el simple hecho de que un 1 es mucho más estrecho que un 0 o que un 2. Por lo tanto, cuando vayan pasando tienen que estar fijados en su posición sin bailar hacia la derecha o hacia la izquierda. Por otra parte, si yo hago clic en el botón de Play cuando todo está a cero no hay ningún tipo de acción. Tengo que modificar y poner aquí cualquier tipo de tiempo inicial. De tal manera que este de aquí, el primer número de los minutos y el primer número de los segundos como máximo pueden ser 5. Aquí 5 y aquí 5. Mientras que el segundo número de los minutos y el segundo número de los segundos como máximo es 9. Por lo tanto, como máximo será 59, 59. Cuando hago clic, como ya tengo minutos o segundos especificados, se empieza a mover. Bien, cuando yo moviéndose hago clic en cualquiera de los números automáticamente se detiene para que yo pueda fijar el nuevo tiempo. Yo puedo modificar el nuevo tiempo y cuando hago un clic funciona. Al llegar a 0, 0 suena el sonido y se vuelve a parar otra vez modificando este botón. Y ahora si hago un clic no funciona para volver a ponerlo todo en el tiempo que yo quiera. Y en el momento que hago clic vuelve a cambiar el botón y todo vuelve a funcionar. Parece muy fácil, sí, pero tiene múltiples trabajos y es lo que tenéis que hacer a partir de ahora. Detén aquí el vídeo para intentar hacer la actividad o sigue viéndolo para acceder a la solución. En la parte derecha será lo que vayamos a hacer porque el proyecto lo tenemos totalmente vacío. En la carpeta CSS tenemos un CSS vacío, en Forge tenemos una fuente que no está vinculada, en JS tenemos un fichero JavaScript vacío, y en B3 tenemos la alarma que sonará cuando el tiempo finalice. Y nuestro índice HTML está totalmente vacío. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta al principio es que aquí están los minutos y aquí están los segundos. Entonces, ¿qué ocurre? Que por ejemplo el 11, si lo ponemos esto con una caja y los segundos con otra caja, cuando aparezca un 11 aparecerá muy junto. Pero cuando por ejemplo aparezcan 22, que tiene un ancho mucho mayor, aparecerán muy separados. Y entonces los números irían bailando todo el rato. Como queremos que los números se mantengan, vamos a crear una caja para este 2, otra caja para este 3, otra caja para este 4 y otra caja para este 5. Y el del medio, otra caja separada. Si tienen 5 cajas, no se moverán a la izquierda y a la derecha. Luego aquí tenemos un botón que irá cambiando y este botón tiene dos estados, el play y el pause. Y son iconos de Google. Por lo tanto, la estructura será primero un sexo que será toda la calculadora para poder centrarla a nivel horizontal y vertical como está ahora. Luego contendrá dos hijos, la parte de arriba y la parte de abajo. La parte de arriba estará compuesta por 5 cajas, cada uno de los números más los dos puntos. Y el de abajo estará compuesto por un botón que ocupará todo el ancho. Pues bien, será lo que vamos a hacer de manera muy rápida. Tenemos un section al que le pondremos un nombre para que con CSS le podamos dar características. Dentro del section tendremos por una parte un div que serán todos los números, por lo tanto números. Y por la otra, otra caja que se va a llamar botón. Y que tendrá un único botón. Bien, la parte de arriba. Vamos a crear aquí las cinco cajas. Le digo class, se va a llamar número. ¿Y qué ocurre? Que yo voy a poner el primer número para que sea más rápido. Porque javascript se va a reproducir después del HTML. Por lo tanto, ya quiero que automáticamente me muestre el primero de los números. Por lo tanto, como hay cuatro más los botones, lo copio, dos, tres, cuatro y cinco. Lo único que el del medio no es un número, sino que son los dos puntos que estarán aquí. Y esto se ve así de bonito, evidentemente, sin ningún tipo de CSS. Nos faltaría la parte de abajo, que sería el botón. Que inicialmente habrá un icono y que podría añadir dentro de la carpeta de IMGs, que no tengo ninguna, podría añadir dos iconos, uno para el pausa y otro para el play. Voy a poner iconos. Y en vez de utilizar la que todo el mundo utiliza y conoce, voy a utilizar una un poquito más pequeña, que es mucho más ligera, porque para dos iconos que necesito, bueno, pues los iconos de Google me van a ir perfectos. Vengo aquí, copio básicamente el CSS, lo pego dentro de mi HTML, por ejemplo aquí o en cualquier otro lugar, y ya está. Lo único que tengo que hacer es, en el lugar donde yo quiera añadir un icono, por ejemplo aquí, pues lo único que tengo que hacer es crear una caja que se llame material icons y dentro de este span, pues pondría el código de lo que yo quisiera poner. Por ejemplo, hay una lista, pero si yo pongo, por ejemplo, pausa, aquí me aparece el de la pausa y si yo aquí le pongo play arrow, pues me aparece el del play. En un principio, como inicialmente tiene que aparecer el play, lo voy a dejar así, pero también es evidente que esto de aquí lo tendrá que poner javascript. Perfecto. Para que esto parezca un poquito más a lo que tiene que aparecer, nos hace falta el CSS. El CSS lo tenemos totalmente vacío. Lo primero que tenemos que hacer es vincular esta fuente para que la utilice y el resultado sea un poquito más correcto. Entonces aquí lo que voy a hacer es poner fontface y como tengo una única fuente, lo pondré una única vez, aquí fontfamily, y qué nombre le quiero dar, el que yo quiera en realidad, pero lo que sí que es necesario es que le ponga la URL para que acceda a la fuente. Entonces, como yo estoy creando este código desde la carpeta CSS y la fuente no está en la misma carpeta, lo que tiene que hacer es salir de la carpeta donde esté, es decir, salir de la carpeta de CSS. Luego buscar la carpeta fonts y después de ir a la carpeta fonts, vincular con la fuente TTF que tengo en esa carpeta. Bien, con esto lo vinculo, pero evidentemente no lo utilizo. Para utilizarla, le digo que todos los elementos del body pues tengan esta fuente, fontfamily, copio y pego. Vale, y listo. Lo siguiente es lo obligado, que es al body quitarle su margin, que muchas veces molesta bastante, y le voy a decir que el body, en vez de acabar aquí, donde acaba el contenido, acabe al final de todo. Por tanto, le voy a decir que su altura, aquí no le puedo poner 100%, porque si le pongo 100%, no va a funcionar, porque el 100% del padre del body, que es el HTML, al no tener altura, el 100% de nada es nada. Por tanto, en vez de utilizar la unidad de medida de porcentaje, utilizo VH, que es Viewport Age. No lo parece, pero ahora la altura llega hasta aquí. Perfecto, luego lo veremos. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es la calculadora. Hay que ir de lo más amplio a lo más concreto. Bien, aquí lo primero es centrar este contenido. Por tanto, le pongo Display Flex, luego Flex Direction Column, para que se ponga una cosa debajo de la otra, luego un Justify Content, Center, y evidentemente también Alive Items, para que se centra a nivel horizontal, y también a nivel vertical. Y ya lo último, le voy a decir la altura, para que se centre a nivel vertical. También le digo 100 VH. Y ya lo veo aquí. Bien, lo siguiente serían los números. Es la caja que contiene a estas cinco cajas, que tiene cinco hijos. Muy bien, a los números, como también quiero que estén en la misma fila, le digo un Display Flex, para que se coloquen uno a la derecha del otro. Luego, le voy a dar un Padding, de 7 píxeles por arriba y por abajo, y por ejemplo, 19 por la derecha y por la izquierda. Y luego ya lo siguiente, le voy a dar un color de fondo negro, para que se vea mejor, y ya que estamos, un Border Radius, para que por arriba, únicamente por la parte de arriba, haya 10 píxeles por la derecha y por la izquierda, y por la parte de abajo, 0 y 0, que estarán donde estén los botones. Bien, el texto no se ve porque es negro, y el fondo también. Por lo tanto, lo siguiente que tendremos que hacer, es configurar por una parte, número, y por la otra también, la caja llamada puntos, que son los dos puntos. Aquí, voy a decir que el color, pues no sea negro, sino que sea, por ejemplo, este de aquí, que quedará bien. Luego, que sea más grandote, por lo tanto, 4 e m. y luego, que esté centrado, 7, vale, y luego, hay que configurar el ancho, el ancho de cada caja, porque ahora, por ejemplo, el ancho no lo he dicho, con lo cual, el ancho de la caja es el contenido, ahora es 0, está muy bien, pero evidentemente, si yo me voy aquí, y en alguna parte pongo 1, pues vemos como todo se mueve, porque el 1 ocupa mucho menos que el 0, por tanto, hay que darle un ancho fijo, tanto a la caja, como a los números, pero como es diferente, no todos tendrán el mismo tamaño, aquí, no lo puedo poner, porque si no afectará a los dos, entonces, cada uno de los números, tendrá un width, de 50 píxeles, y aparte de eso, para que cuando me ponga encima, no se muestre este cursor, que hasta puedo seleccionar el texto, que quedaría un poquito feo, lo que voy a poner aquí, es un user select, none, para que el usuario, no pueda seleccionar, a la hora de hacer clic, hago clic, y no puedo seleccionar nada, y el cursor es el normal, bien, y luego, los puntos también, tienen que tener un ancho, si no le digo nada, pues podrán ancho que necesiten, pero como quiero configurarlo también, le voy a decir que los puntos, tengan una anchura, de por ejemplo, 20 píxeles, que estaría bien, luego vendría la parte, de el botón, el botón va a tener también, características, de borde radius, borde radius, pero al revés que la otra, por arriba 0 y 0, y por la parte inferior, 10 píxeles y 10 píxeles, evidentemente, si no le pongo un color de fondo, o un border, que es lo que le voy a poner, no lo voy a ver, le voy a poner un border, de un píxel, línea continua, y de color negro, y de esta manera, lo veo, evidentemente, se ajusta el contenido, por lo tanto, le voy a poner, un width, en un principio, le voy a poner, con píxeles, 256, porque esto, va a tener un tamaño fijo, luego, por arriba, le voy a dar, una separación, de dos píxeles, luego le voy a decir, que el contenido, esté centrado, y para que, al poner el cursor encima, pues salga, el cursor de la mano, le voy a poner, cursor pointer, perfecto, ahora, lo siguiente, que tengo que configurar, es el tamaño, pero resulta, que esto es una fuente de Google, por lo tanto, no me sirve, el font size, para ello, voy a configurar, material icons, que es como se llama, la caja, donde estarán los iconos, y aquí le digo, que el font size, sea por ejemplo, de 2,6 em, y para machacar, el CSS, que tiene por efecto, le pondría que, bien, ahora, ya tiene, este tamaño, bien, lo siguiente, es que al pasar por encima, quiero que esté de color rojo, por lo tanto, le voy a decir, que cuando el cursor, pase por encima, del botón, bueno, pues el color, sea el, por ejemplo, rojo, y hasta aquí, lo tenemos ya creado, evidentemente, no funciona nada, porque no hay javascript, esto, para que no ocurra esto de aquí, y se vuelva de color azul, lo que tengo que hacer, es este user select, también, ponérselo al botón, de esta manera, cuando haga clic, aunque haga muchas veces clic, no se selecciona, y llegamos a la gloriosa parte, de javascript, en el que vamos a hacer, toda la programación, desde el principio, empezando por el botón, es decir, lo primero que tenemos que hacer, es que el botón funcione, entonces, hay dos estados, el estado primero, en el que está el play, y el estado segundo, entonces, tenemos, por tanto, aquí, la primera variable, estado, voy a hacer, por ejemplo, aquí los valores, son los que yo quiera, pero voy a hacer, por ejemplo, que uno, significa, que está en funcionamiento, que está en play, que se está moviendo, y voy a hacer, por ejemplo, que cero, es que está en pausa, es decir, parado, como inicialmente, quiero que esté parado, le voy a poner aquí, igual a cero, perfecto, maravilloso, genial, muy bien, ahora, este botón, tiene que responder al clic, por lo tanto, le digo document, como se llama el elemento, se llama botón, le pongo aquí, botón, luego le pongo, que al hacer clic, vaya a una función, que se va a llamar, por ejemplo, cambiar estado, esta función, tiene que existir, función, cambiar estado, y lo que tiene que hacer, es cambiar el estado, si es cero, será uno, y si es uno, poner cero, en vez de poner un if, que podría ponerlo, pero me va mal, voy a utilizar algo, mucho masificar, que es el operador, de negación, le voy a decir, que estado, sea igual, a su contrario, y esto, lo que va a hacer, es que si es false, sea true, y si es true, será false, y al vivir así, sí, pero true y false, no es cero y uno, en realidad, cero y uno, son valores equivalentes, a true y false, por lo tanto, me va a servir perfectamente, porque yo aquí, le voy a decir, oye tú, si estado, esto sería igual, igual a true, o si utilizamos, el igual, igual, sería exactamente, lo mismo que uno, aquí, le voy a decir, que si estado, es igual, igual a true, o es igual, igual a uno, pues active, el, ese interval, que en vez de ponerlo aquí, lo pondré en una función, y si no, pues lo que tiene que hacer, es desactivar, ¿vale? ¿Por qué no he puesto aquí, el set interval, y el clear interval? Porque lo voy a utilizar, más de una vez, por lo tanto, es más fácil, que lo ponga en una función, de activar, aquí, aquí, le voy a poner, que, haga un set interval, ¿vale? La función, donde hará todo, se va a llamar, cronómetro, y lo hará, evidentemente, cada segundo, por lo tanto, le pongo mil, así funcionar, funcionaría, pero como quiero pararlo, algún momento, con el botón de pausa, le voy a dar algún tipo de nombre, por ejemplo, crono, para que esto funcione, correctamente, y sea correcto, aquí, le voy a poner, que sea global, si no lo pongo, también funcionaría, pero es mucho mejor, ponerlo, y hacerlo bien, de tu principio, bien, y luego, también tiene que existir, el desactivar, por lo tanto, copio, pego, desactivar, y lo único, que voy a decir, es que, crear interval, y que desconecto, bueno, pues crono, esto de aquí, fuera, bien, a ver, aquí, cuando yo, haga clic, y cambie el estado, activará el set interval, aquí mejor, bien, pero, tardará un segundo, es decir, yo haré clic en el botón, vendrá aquí, ir a activar, y cuando pase un segundo, lo hará, pero yo quiero que al hacer clic en el botón, ya lo haga, sin esperar un segundo, por tanto, aparte de esto, le voy a decir que vaya, directamente a cronómetro, es decir, aquí le digo, oye, cuando pase un segundo, ves a cronómetro, pero también ves ahora, inmediatamente, sin ningún tipo de espera, para que lo haga, nada más hacer clic en el botón, evidentemente, esto cambiará el valor, de la variable estado, y también funcionará, el set interval, pero no voy a ver absolutamente nada, o sea, hago clic, y perfecto, muy bien, maravilloso, etcétera, este botón debería cambiar, y debería ser, o bien pausa, o bien play, como voy a utilizar, los iconos de Google, aquí, en un principio, lo que tiene que hacer cada script, es añadir, o bien play arrow, o bien pausa, son dos opciones, las dos opciones, en vez de tener, que escribirlas todo el rato, lo que voy a hacer, es venirme a la parte de arriba, y crear un array, por ejemplo, llamado iconos, donde le pondré, estos dos iconos, uno es play arrow, y el otro, es pausa, ¿en qué orden? bueno, en el orden, en el que van a intervenir, es decir, esto sería el valor cero, y esto, el valor uno, que curiosamente, oh, son los mismos valores, que tiene estado, que es cero, y uno, por lo tanto, cuando sea cero, debe aparecer el botón de play, porque está en pausa, y lo que haría el botón, sería ponerse en play, y cuando esté en uno, quiere decir, que está moviéndose, y si está moviéndose, el botón tiene que ser el pausa, para pausarlo, por lo tanto, este orden, me va perfecto, y lo que tengo que tener, es una función, que me modifique esto, por lo tanto, una vez acabe, el activar o el desactivar, como tiene que modificar, el botón, aquí, que vaya a una función, que no existe, que se va a llamar, actualizar estado, la función, el orden de las funciones, no importa, actualizar estado, bien, entonces, aquí, lo único que tiene que ir, es a la caja, llamada, material, icons, que es donde está el icono, en realidad, y hacer un inner html, no nos olvidemos, que es un texto, un html, y le digo, que vaya a iconos, que es el array de arriba, y aquí, lo que no puedo poner, es 0 y 1, porque evidentemente, si pongo 0, siempre será 0, y si pongo 1, siempre será 1, le tengo que decir, que sea estado, pero, si yo le pongo estado, estado puede ser true, o puede ser false, y evidentemente, si yo hago un clic, esto no va a cambiar, porque estado, es una variable booleana, una variable booleana, porque aquí le he dado esto, que si es true, sea false, y que si es false, sea true, con lo cual, tengo que convertirlo de booleano, en numérico, y para ello, utilizo number, y le digo, que el estado true o false, lo convierta en numérico, y para poder probarlo, evidentemente, sin error, me hace falta que exista, la función de cronómetro, que lo voy a crear, por ejemplo, en esta parte de aquí, inicialmente, no le voy a poner nada, hago un clic, y el botón cambia, el botón cambia, etcétera, pero evidentemente, el cronómetro, la función cronómetro, tiene que tener algún tipo de función, que haga que esto vaya disminuyendo, y vaya modificándose, y para ello, aquí dentro de cronómetros, tendremos que ir decreciendo los segundos, que inicialmente, no tenemos ningún tipo de valor, por lo tanto, le ponemos led segundos, a ver, inicialmente, esto tendrá un valor de cero, porque yo tendría que hacer clic, en los minutos, y los segundos, para establecer, por qué minutos, y por qué segundos, voy a empezar a contar hacia atrás, ahora está en cero, con lo cual, no podría ir para atrás, porque ya estoy en el cero, pero para hacer, un poco de prueba, voy a poner, por ejemplo, que empiece, en el segundo cuatro, que va a cuatro, tres, dos, uno y cero, vale, entonces, dentro de cronómetro, lo que voy a hacer, es ir decrementando, el valor de segundos, para que vaya, hacia atrás, de uno en uno, cada mil milisegundos, vendrá a cronómetro, y le quitará un segundo, y evidentemente, hay que escribirlo, lo tiene que escribir aquí, y aquí, entonces, este es el número cero, número uno, número dos, y número tres, con lo cual, lo tiene que escribir, en el dos, y también, en el tres, por lo tanto, le digo, document, el selector all, ya que tengo que acceder, no al primero, sino al segundo, y al tercero, en este caso, y aquí le digo, que se llama número, cuál de los cuatro, que tengo, bueno, pues el número dos, que quiero hacer aquí, pues, inner html, para que borre, todo lo que haya, y luego, tiene que escribir, segundos, pero en segundos, puede ser, por ejemplo, 10, 12, 20, o 45, con lo cual, de segundos, tiene que escribir, el primer dígito, pero que ocurre, que segundos, es un valor numérico, y yo, lo que no puedo hacer, en un valor numérico, es poner, un substring, de la primera letra, porque, si esto es numérico, no funciona, el substring, solo funciona, para elementos, estos de texto, por lo tanto, lo que voy a hacer, es convertirlo, primero, a texto, y después, de convertirlo, en texto, le digo, que acceda, desde la letra 0, hasta la letra 1, luego esto, copio, pego, realmente, es casi igual, y aquí, lo único, que tengo que cambiar, es este 2, por un 3, ya que es el siguiente, de los números, y luego aquí, en vez de escoger, únicamente, el primero, de los caracteres, le digo, que seleccione, el segundo, del 1 al 2, teniendo en cuenta, que empieza a partir del 0, si hago un click, vale, aparece 3, 2, 1, pero, me interesa, que aparezca, el 0 delante, porque, cuando esto empieza, debería ser, 0, 3, 0, 2, 0, 1, con un 0 delante, cuando sea, 10, 11, 12, ya no, pero, tengo que crear, una función, que detecte, el valor, y si es menor, de 10, o tiene, un dígito, le añada, el 0 delante, entonces, esto, lo voy a poner aquí, le voy a decir, que segundos, después de haberle, restado 1, vaya a una función, que no existe, que voy a llamarla, por ejemplo, poner un 0, porque, servirá a eso, para poner ceros, y, le envío segundos, esta función, también me servirá, para los minutos, cuando lo tenga, por lo tanto, aquí, esta función, poner 0, recibirá un valor, que no le voy a poner segundos, sino, le voy a poner número, ya que será un valor numérico, y, aquí tiene que detectar, según el valor de número, si tiene que ponerle un 0, o no, y esto lo puedo hacer, de dos maneras, o bien, si es un valor numérico, le puedo decir, cuando sea menor de 10, o bien, si es un valor de string, puedo contar el número, de caracteres que tiene, que yo creo, que es lo más lógico, por lo tanto, le voy a decir, mira, si el número de caracteres, de número, número.length, y aquí me dirá, más de 1, hey, que número, es un valor numérico, porque aquí, le he restado, y el len, solo se puede aplicar, a valores de string, por lo tanto, la solución más fácil, y la voy a hacer, es convertir número, a texto, cuento cuántos caracteres, y si hay, menos de 2, lo que tiene que hacer, es devolver, el mismo valor, que ha recibido, pero, con un 0, delante, con lo cual, hago una concatenación, de estos dos valores, bien, y si no, si no es menor de 2, pues que ha recibido, 10, 15, 20, o 54, bueno, pues tiene que devolver, el mismo valor, que ha recibido, el mismo, exactamente igual, si ahora esto lo pruebo, 0, 3, 0, 2, 0, 1, 0, 0, y, evidentemente esto, bueno, va hasta el infinito, tengo que solucionar, este problema, ya que la programación, es eso, ir resolviendo problemas, a medida que vayan surgiendo, como la vida misma, y esto quiere decir, que cuando llegue a 0, pues tiene que sonar, tiene que reproducirse un audio, que lo tengo en la carpeta de MP3, pues bien, para que se reproduzca un audio, es obligatorio, que en el HTML, exista una etiqueta, de tipo audio, esta etiqueta, de tipo audio, lo único que tiene que tener, es un SRC, que le indique, donde está el audio, el audio está, en la carpeta, MP3, y se llama, alarma.mp3, esto, no se va a reproducir, simplemente estar aquí, y se reproducirá, con javascript, cuando, bueno, pues, cuando reste, le pongo un 0, y lo escriba, después de escribirlo, si segundos, es igual, igual a 0, y además de esto, también, minutos, que no existe, pero existirá ahora, sea igual, igual a 0, bueno, pues lo que tiene que hacer, es reproducir ese audio, ese audio, tengo que acceder a él, como solo hay un audio, no hay más, pues puedo conectar con él, con audio, solo hay uno, y le voy a decir, que haga un play, aparte de esto, cuando suene el sonido, también, tiene que dejar, de ir, decrementándose, porque si no, al final son números negativos, por lo tanto, le voy a decir, que se vaya a la carpeta, de desactivar, y desactive, el set interval, con el clear interval, con lo cual se parará, y también, lo que tengo que decirles, que el estado, tiene que cambiar, es decir, el botón, al llegar al final, pues tiene que pararse, y cambiar, por lo tanto, le digo, que el estado, vuelve a ser, otra vez, cero, igual que al principio, y aparte, también tengo que modificar, este botón, cambiar el botón, que había antes, y poner este de nuevo, por lo tanto, lo que voy a hacer, es enviarle, a la función, que se encarga de esto, que se llama, actualizar estado, que ya está escrita, y que la hemos utilizado antes, y esto, me va a dar, un error brutal, porque aquí, no existe todavía, la variable minutos, por lo tanto, para que podamos probarla, vamos a crear minutos, igual a cero, al llegar aquí, hago un play, 3, 2, 1, bueno, suena el audio, y el botón cambia, y ya no va a números negativos, al menos, bien, siguiente problema, yo ahora estoy aquí, hago un clic, y esto, pues, hace números negativos, porque no hay ningún tipo de condicional, si estoy en cero, y le doy aquí, no tiene que hacer nada, porque no puede retroceder más, entonces, para evitar esta opción, yo, al hacer clic en el botón, estoy activando, esta función, al hacer un clic, pues bien, si no quiero que haga nada, lo que tengo que hacer, es evitar esto, ¿cómo lo evito? Bueno, le digo que solo lo haga, si aquí, no hay cero, pero, para hacerlo más fácilmente, me voy a inventar otro if, un poquito más fácil, que es que, lo que voy a decir es, que coja minutos, le sume segundos, y, si lo que da, es mayor de cero, pues, quiere decir que hay algún tipo de segundos, y algún tipo de minutos, es un poquito más fácil, que ir analizando el valor de minutos, y luego, el de segundos, pues bien, aquí, lo cierro, y ahora, funciona, pero, cuando llegue a cero, y haga clic, otra vez, clic, 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 en el botón, ya no avanza, siguiente problema, me he quedado aquí, y que hago más, porque no funciona esto, debería poder, al hacer clic, en estos cuatro números, que vayan aumentando, para que estos cuatro elementos, funcionen como botón, tienen que tener un evento, de tipo un clic, como por ejemplo, este de aquí, pero, como son cuatro, para no repetir esto, cuatro veces, lo que voy a hacer, es crear un bucle, que me recorra, los cuatro elementos, que hay, y ya está, a ver, esto es un cronómetro, que tiene cuatro números, pero podría haber un cronómetro, que también tuviera, otros dos ceros, para por ejemplo, las horas, o lo que fuera, entonces, en vez de poner aquí, un sencillo, que empieza a tapeter cero, esto siempre, y ponerle, que siempre sea, K menor que cuatro, este cuatro de aquí, lo voy a sustituir, por el número, de cajas, llamado número, que existan, es decir, que venga al javascript, y los cuente, cuántas hay, una, dos, tres, cuatro, pues venga, ponga cuatro, que luego otro día, y seis, que ponga seis, aunque podría poner cuatro, y funcionaría perfectamente, le voy a decir, mira, cuéntalos tú, meta el documento, y búscame todas las cajas, que se llamen número, punto, le cuenta las cajas, y estos, si cuatro son cuatro, y seis, veinte, pues serán 20, y luego le sume uno, bien, aquí lo que tiene que hacer ahora, es recorrer cada uno, de estas cajas, le decimos que acceda a cada una de las cajas, llamada número, como tiene que acceder a todas, aquí le decimos, en vez de poner 0, 1, 2, le decimos la variable, para que vaya cambiando, 0, 1, 2, etc, y luego le decimos, que al hacer clic, vaya a una función, que no existe, que se va a llamar, por ejemplo, detectar, bien, a ver, la función detectar, se ejecutará, cuando haga clic, en cualquiera de los cuatro, y de hecho, si todos tuvieran el mismo límite, es decir, pudiera escribir nueve, por ejemplo, en cada uno de ellos, aumentar hasta el nueve, no habría ningún problema, y sería mucho más fácil, pero resulta que el primero, de los minutos, y el primero, de los segundos, solo puede ser hasta cinco, más de cinco ya no, y tanto el segundo de los minutos, como el segundo de los segundos, tiene que acceder, como máximo hasta nueve, como máximo nueve, de cero a nueve, por lo tanto, la mayor cifra, que puede haber aquí, será 59, tanto en los minutos, como en los segundos, por lo tanto, los límites son diferentes, si no hubiera límites, es decir, si se pudiera acceder aquí, sin ningún tipo de límite, sería mucho más fácil, porque yo aquí podría poner, la función detectar, aquí, quedaría una variable, llamada por ejemplo, incremento, o de cualquier otra manera, y le diría que acceda, al elemento que he hecho clic, es decir, al cuadro que he hecho clic, de los cuatro que hay, y coja su contenido, innerHTML, como quiero que aumente uno, que incremente en uno, pero que lo incremente, antes de cualquier cosa, le pongo el más más delante, para que le sube uno, antes de añadirlo incremento, si lo pongo aquí detrás, cogería el contenido, lo asignaría a incremento, y después le aumentaría uno, con lo cual, como quiero que lo aumente antes, lo pongo delante, y luego, lo más fácil sería decirle, DIS, el elemento que he hecho clic, pues su contenido, su nuevo contenido, ahora es incremento, y si fuera así, funcionaría en todos ellos, sin ningún tipo de límite, de ninguna manera, es decir, que llegar a nueve, pues esto del problema, etcétera, pero resulta que, como los límites son otros, esto no lo puedo hacer así, y esto quiere decir, que esto de aquí, ya no me sirve, y lo que tendría que hacer, cuando hiciera clic, en uno de los cuatro números, es saber, si he hecho clic, en el número número cero, en el uno, en el dos, o bien en el tres, porque si es este de aquí, o este de aquí, pues el límite es seis, y si es este de aquí, o este de aquí, el límite es nueve, por lo tanto, aquí voy a utilizar el children, que he explicado algunos vídeos, pero que lo voy a hacer aquí igualmente, creo una variable llamada, por ejemplo, hijos, le digo que vaya al elemento que hecho clic, que es uno de los cuatro, pero, el elemento que hecho clic, no me interesa, me interesa su padre, con lo cual, voy al padre del elemento que hecho clic, y le digo, hey, ¿cuántos hijos tienes padre?, y lo que hará con children, es crear un array, que meterá dentro de hijos, y ese array, contendrá todos los hijos, que tiene el padre, del elemento que hecho clic, bien, posteriormente, creo un bucle, que recorra, todos estos hijos, desde el hijo número cero, hasta el número de hijos, que tenga, y tiene que ir de uno en uno, el cero, el uno, el dos, el tres, etcétera, bien, y en el momento, que el elemento que hecho clic, uno de los cuatro, sea igual, a uno de los hijos, que hay dentro de hijos, en el momento que coincidan, que sean iguales, quiere decir que ya lo he encontrado, si yo por ejemplo aquí, le digo un alert, un alert, porque se ve más fácil, y le digo que me diga el numerito, y luego le pongo un brick, para que deje de contar, y hago clic aquí, me dice que es el cero, si hago clic aquí, me dice que es el uno, aquí me dice que es el tres, porque claro, los dos puntos son el dos, y este sería el cuatro, cero, uno, dos era este, tres y cuatro, también es un hijo de números, evidentemente, yo, aquí, un alert no me interesa, lo que tiene que hacer, es evaluar, cuál de ellos es, y delimitar el límite, delimitar el límite, entonces, en vez de hacerlo aquí, que podría hacerlo, sin ningún problema, voy a enviarlo, a otra función, esta función, va a necesitar dos cosas, le voy a enviar, dos parámetros, el primer parámetro, que le voy a enviar, es el hijo, que es, si es el cero, el uno, el tres, o el cuatro, es decir, le envío K, y el segundo, le envío this, que es el elemento, sobre el que hecho clic, el elemento que hecho clic, solo tiene validez, dentro de esta función, cuando de esta función, se va a otra función, el dis desaparece, con lo cual, le tengo que decir el dis, que el dis es, el elemento, la referencia, del que hecho clic, que sería este, 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 o este, y me diréis, K y dis es lo mismo, no, no es lo mismo, K es un valor numérico, 0, 1, 3 y 4, mientras que dis es una referencia, es como una URL, es una referencia que apunta a un elemento en concreto, y me permite decirle al dis que haga algo, se ponga de color rojo, de verde, o que haga cualquier otra cosa, K es un número, dis es una referencia a la que yo puedo acceder, para acceder al elemento que hecho clic, perfecto, maravilloso, genial, muy bien, dicho esto, creo la función incrementar, vale, y recupero los dos valores de arriba, que los voy a llamar, por ejemplo, hijo, y lo voy a llamar, por ejemplo, elemento, elemento que hecho clic, perfecto, ahora, voy a hacer uno de los límites, el límite que voy a hacer, es el del segundo número, el segundo número del minuto, o el segundo número del segundo, voy a empezar por ahí, con lo cual le digo, le máximo es igual a 9, ahora lo que tengo que hacer, es incrementar el numerito, es decir, si hago clic aquí, incrementar este de aquí, vale, pues le digo, bueno, me meto un número, una variable, y le digo, que vaya al elemento, que he hecho clic, y mire su inner, html, luego, esto de aquí, lo tiene que incrementar, antes, antes, antes de que, antes de asignárselo, a la variable no, y, bueno, pues como quiero que sea, algo numérico, porque no olvidemos, que al coger, un valor, de un input, o de un texto, siempre será texto, por lo tanto, lo que tengo que hacer, es convertirlo a número, y ahora, ¿qué ocurre? si el hijo, es, cero, es decir, este de aquí, o bien, el hijo, es, este de aquí, pues el máximo, ya no es nueve, el máximo, es cinco, perfecto, con lo cual, será nueve, pero si se da esta condición, será cinco, si no es cero, ni tres, pues será nueve, igualmente, y ahora le digo, mira, si el num, es decir, el número, que se ha incrementado en uno, es mayor que el máximo, que he dicho, en la parte de arriba, bueno, pues tiene que volver a empezar, desde cero, de nuevo, num, es igual a cero, y ya, lo último, que tiene que hacer, o al menos, un momento, es ir al elemento, es decir, al elemento, que he hecho clic, y decirle, que su inner html, es igual a num, que es la variable, que se acaba de incrementar, y si ahora esto lo pruebo, este de aquí, tiene un límite de cinco, este tiene un límite de nueve, ocho, nueve, cuando hago clic nuevo, este también lo tiene de cinco, después del cinco, viene cero, y este de aquí, pues también es un nueve, pero hay que arreglar muchas cosas, porque si por ejemplo, yo aquí, añado unos minutos, añado unos segundos, le doy al botón, se cambia a 0,3, y los minutos, no hace ni caso, y además, si ahora por ejemplo, hago clic de nuevo, clic, ya no funciona, es porque hay que hacer más cosas todavía, es decir, aquí, aparte de actualizar el número, sobre el que he hecho clic, primero tiene que desactivar, el set interval, desactivar, después lo que tiene que hacer, es volver al estado, igual a cero, esto por qué, porque siempre que yo haga clic, y modifique estos botones, quiero que si está en funcionamiento, se pare, que no esté yo dándole aquí, y se vaya moviendo, con lo cual, siempre que yo modifico los números, quiero que haga un pause, por eso, como quiero que haga un pausa, primero, desactivo el interval, y después le digo, hey, estás en estado cero, pero lo siguiente que tiene que hacer, es que cuando yo, aquí ponga estos minutos, y estos segundos, javascript tiene que leer este 33, venir a la parte superior, y poner aquí, en minutos, 33, y aquí en segundos, 34, con lo cual tiene que leer esto, y construir aquí los segundos, otra cosa que me ha dado cuenta ahora, es que al inicio, los segundos son cero, antes le hemos puesto cuatro, para poder ver, de manera rápida, cómo funcionaba, pero en realidad, es cero, pues bien, esta función, la vamos a poner aquí, aquí vamos a poner una función, que se va a encargar, de leer, lo que haya escrito, dentro de los cuatro números, y guardar con ello, pues la variable de minutos, y la variable de segundos, por lo tanto, me voy a función leer, y voy a utilizar, una concatenación, la variable es segundos, lo que tiene que hacer, es primero, tiene que obtener, para los segundos, este numerito de aquí, y después concatenarle este, para construir los segundos, hemos dicho que este es el cero, el uno, este es el dos, y este es el tres, por lo tanto, me voy al documento, busco exactamente, el número, que es en este caso, hemos visto el dos, y cojo lo que hay, en su interior, inner html, voy a copiar esto, porque, vamos a hacer copiar y pegar, y esto, le concateno, el valor, del siguiente, que es el tres, vale, para los minutos, es muy parecido, pero, es más fácil copiar y pegar, los minutos, será, concatenar, el cero, más el uno, y de esta manera, estoy modificando segundos, minutos y minutos, de tal manera, que si yo, por ejemplo, aquí pongo, 16, y hago clic, empieza a partir del 16, los minutos, todavía no funcionan, porque los minutos, no los he construido, por lo tanto, lo que tenemos que comprobar, ahora, es que cuando los segundos, vayan disminuyendo, pasen de 3, 2, a 1, y luego a 0, al pasar desde 1, hasta el 0, si hay algún tipo de minutos, los minutos, también disminuyan, en 1, y siga contando, pero, si llega aquí, a los segundos, a 0, y los minutos son 0, bueno, pues no tiene que pasar, absolutamente nada, sonaría la alarma, con la función, que ya tenemos creada, y listo, por lo tanto, para comprobar esto, lo que tenemos que irnos, es ir al código, donde disminuye, en 1, los segundos, que lo tenemos aquí, y aquí, le diremos, que una vez, ya ha decrecido, en 1, los segundos, vayan, a una función, que no existe todavía, que se va a llamar comprobar, y le envíe, los segundos, por los que va, en este momento, bien, esa función, la ponemos, por ejemplo aquí, función, comprobar, recibirá, ese parámetro, los segundos, podemos poner, cualquier tipo, de parámetro, vamos a poner número, por ejemplo, que podría ser, de segundos, igualmente, bien, y lo que tiene que hacer, es lo siguiente, aquí, hay dos posibilidades, que acabe, que llegue a cero, y que como los minutos, son cero, no tiene que hacer, absolutamente nada, pero, si llega a cero, y los minutos, son más de cero, pues los minutos, tienen que decrecer, en uno, y los segundos, 59, 58, 57, etcétera, vale, como hay dos opciones, vamos a ponerle aquí, que si, el parámetro, que recibe, que son los segundos, si es menor, que cero, vale, pues lo que tiene que hacer, es primero, decrecemos, en uno, los minutos, vale, bien, lo siguiente, que tiene que hacer, es que si pasa de cero, pues que no sea menos uno, tiene que devolver, en este caso, 59, segundos, menos dos, si, no es menor de cero, lo único, que haríamos, sería, devolverle, el mismo, valor, que hemos recibido, pero no hay que hacer nada, porque, la función, que comprueba, se ha llegado al final, lo tenemos aquí, por tanto, aquí, lo único que hacemos, es devolver el número, tal cual, que son los segundos, 00, los mismos, y cuando llegue, a esta parte de aquí, si es cero, y es cero, bueno, pues ya se ocupará, él, de sonar la alarma, y realizar las acciones necesarias, pero, nos falta, lo más importante, porque aquí, hemos comprobado, los minutos, pero, en ningún lado, lo hemos escrito, por aquí, nosotros tenemos, dos inner html, que se encargan, de escribir los segundos, pero, en ningún momento, imprime en pantalla, los minutos, y de hecho, en realidad, para la escritura, de minutos, sería exactamente, esto de aquí, que lo podría copiar, pegar aquí debajo, y modificar, pero, prefiero, que como los minutos, es algo secundario, escribir minutos, lo ponga, en una función aparte, mandándole los minutos, y la función, de escribir minutos, recibiría, en este caso, por ejemplo, los minutos, podría poner número, cualquier tipo, de variable, porque es lo que va a ver en el local, que únicamente tendrá validez, aquí dentro, bueno, aquí le voy a pegar, lo mismo, lo único, que tengo que modificar, es, aquí será, minutos, aquí será, lo que recibe, como parámetro, luego, aquí, ya no es el 2 y el 3, sino que es el 0 y el 1, por lo tanto, aquí, 0, y aquí, 1, luego, tanto aquí, como aquí, ponemos minutos, y para probarlos, sin volvernos viejos, vamos a modificar, de momento provisional, que en vez de cronómetro, se mueva cada segundo, como es lo normal, luego cambiaremos, lo haga a 100 milisegundos, para que vaya la cosa más rápida, bien, para probarlo, y que no nos molamos, a ver si yo vengo aquí, ahora va súper rápido, sí que va, funciona bien los minutos, los segundos también, cuando lo paro, se para, cuando vuelvo otra vez, lo hace, cuando hago un clic, lo modifico, pero si me doy cuenta, el botón no cambia, y el botón debería cambiar, porque ahora está pausado, con lo cual, es lo único que nos falta, y esto, ¿dónde lo tenemos? pues bien, esto lo tenemos, dentro de, la función, de incrementar, aquí, cuando ya ha incrementado, ya ha hecho todo lo que tiene que hacer, aquí, pues bueno, lo escribe, se desactiva, vuelve, el estado a cero, lo lee, pero lo que no hace, es actualizar, el estado, que es una función, que la tenemos, en la parte inferior, y lo único que hace, es modificar, y cambiar este botón, por el que corresponda, y no olvidemos, cambiar este 100, por 1000, para que lo haga cada segundo, te aconsejo, que mires este vídeo, accedas a este completo curso, y te suscribas al canal, para estar al tanto, de todas las novedades, y no olvides, y no olvides,